Hoy me siento confundido en esta ciudad Tengo ganas de sentirte mucho más Alguien dijo de repente la verdad Es difícil comenzar una vez más Es así, es la vida de verdad Sentirme vida es lo que te hará vibrar Enfrentando es más fácil que guardar Siento el aire más pesado que años atrás Muchas cosas van pasando y quedando atrás Es la vida, es así, no va a cambiar Es así, es la vida de verdad Sentirme vida es lo que te hará vibrar Es así, es la vida de verdad Sentirme vida es lo que te hará vibrar Es así, es la vida de verdad Es así, es la vida de verdad No es así, es la vida de verdad Es así, es la vida de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.